Advierte con Ducef sobre empresas que te piden dinero antes de darte un crédito. Son un fraude. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros pide a la ciudadanía no hacer caso a llamadas de tu banco o financieras sin antes no los contactó usted directamente. Que no le sorprendan con llamadas diciéndole que el banco te calificó o eligió para diferir el pago de tu crédito por cuatro o hasta seis meses. O bien, en el caso de las financieras, para ofrecerle un crédito, para lo cual le solicitan sus números de tarjetas, claves y depósitos de dinero en efectivo para los trámites correspondientes. Las cantidades solicitadas van de los cinco mil hasta llegar a los 15 mil pesos dependiendo el trámite a realizar a favor del beneficiario. Este tipo de ofrecimientos están proliferando en estos momentos en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y en Chiapas ya se han presentado algunos casos aprovechando la contingencia sanitaria que estamos viviendo derivada de la pandemia por el COVID-19. Para Meganoticias reportó Harald Salim.